Si vas a comprar Mac, pensalo bien. ¿Por qué necesitas una Mac? ¿Para qué querés una Mac? En algunos casos puede ser que la Mac sea la única vía posible, si vos sos muy puntilloso y muy exquisito con las cuestiones, si vos querés zafar de Windows, por ejemplo, si vos pensás, al igual que yo, que soy linuxero, si vos sos maquero, o no sos nada, no tirás para ningún lado, pero querés ver un buen ordenador, bueno, si pensás, o si alguien te dijo que Windows no tiene un buen desempeño, es cierto. Si vos querés un sistema con buen desempeño, Mac OS lo es. Pero, ¿qué sucede? Que todo lo que puedes hacer con Mac OS, lo puedes hacer con Windows y con Linux también. Y Linux también es hasta más eficiente que Mac, muchas veces. Entonces, vos podrías decir, está bien, no uso Windows, uso Linux, pero no, vas a tener algún que otro problema, porque si utilizás ciertos programas de diseño, no están creados para Linux, o ciertos programas para procesar audio o video, no están hechos para Linux. En Linux hay otro tipo de programas incapaz que no te sirven. Linux hace lo mismo que hace Mac y que hace Windows, pero también Mac tiene sus particularidades. Los fabricantes de software, primero piensan en Windows y después piensan en Mac. Y Linux, si te puedo dar soporte, te lo doy, y si no, bueno, comprarte una Mac o ponete Windows. Si lo que vas a hacer en el cotidiano vivir, lo podés hacer con Linux, armate tremenda nave, hacete armar una muy buena PC y le pones Linux, que Linux tiene costo cero. Hay algunos Linux son de pago, que son un 1% o menos, no tenés por qué caer en eso, porque lo que estás pagando es el servicio técnico, no sé si vos lo sabías. Con Windows y con Mac estás pagando el sistema directamente. Entonces, pensá bien lo que vas a hacer. Si te interesa una Mac porque es la única opción verdadera y válida para vos, entonces está bien una Mac, pero estás pagando de más. En ese caso está bien, quizás, no sé, yo le buscaré la vuelta por otro lado igual. Usaría Windows de repente, lo afinaría bien a Windows y le instalaría el programa que fuere, porque programas para Windows hay mucho más que para el resto de los sistemas operativos, así que lo que no podés hacer con Linux lo podés hacer con Windows. Entropía binaria lo que hace es eso, ser transparente, mostrar y demostrar. Bueno, vamos arriba, te espero en el próximo video si te gustó este. Tenemos mucho contenido sobre Linux y software libre en el canal. Y también es sobre Windows, ojo, que hay muchas cosas sobre Windows en este canal. No solamente nos limitamos a Linux, ¿está? Te mando un abrazo, te quiero mil, vamos arriba, volvé cuando quieras. Y esto es una cosa que jamás dije en el canal. Este canal no pide likes, no pide suscripciones, pide personas que vean los videos y que dejen sus comentarios en todo caso. Te invito al grupo de Telegram, acordate que ahí hay un montón de cracks con los que te va a encantar hablar y muchos cracks a los cuales les va a encantar hablar contigo. Venite al grupo de Telegram, date una vuelta y vas a ver que te va a ser difícil irte, pero no porque te estemos reteniendo, sino porque allí hay un valor humano muy grande que no se encuentra en cualquier lado y vas a decir, qué linda gente que tiene entropía binaria en su grupo de Telegram. En serio te lo digo, te lo digo de corazón. Vamos arriba. Abrazo grande. Abrazo grande.